Cecilia, cuéntame cómo ha sido este encuentro para ti acá en Montepatria. Mira, ha sido un encuentro maravilloso. Realmente desde que hice la activación de la piñal y ahora sentí como que se me produjo un encaje, como una sintonía, como un clic. Y hubo muchas cosas que estaban y que me producían dudas y que me molestaban y que me impedían practicar el método de la forma más adecuada. Y que con este taller, con la intimidad que se dio, con la oportunidad que tuvimos de estar en contacto con Fresia, de preguntar en el momento que se nos aburrían las preguntas, de la acogida, de la interacción con los demás compañeros del grupo. Ha sido una experiencia crecedora, maravillosa y realmente estimulante. O sea, yo creo que es lo que mejor me ha pasado en estos últimos años de mi vida. Estoy encantada y muy, pero muy agradecida de este encuentro con Fresia, pero no solo con Fresia, con Panchita y con el grupo. El grupo que se constituyó acá es un grupo mágico. Yo creo que por algo nos juntó el universo, porque ha sido hermosísimo. Qué bueno. Y tú lo has aplicado también harto, Cecilia, en tu profesión. Yo en mi profesión, sí, me preparo en el día y cuando me estoy realmente conectada, el día fluye y mis pacientes realmente los puedo diagnosticar y llegar al alma de los pacientes de esta manera. Porque ya no desde el humano, sino que tengo otra mirada, otra aproximación. Así que estoy muy feliz. Qué bueno. Gracias, Cecilia. Gracias.